Muy buenos días, feliz jueves para todos. Hoy quizá nos vamos a estar sintiendo un poco confundidos, sobre todo hoy y mañana, porque en dos días se da el evento de la luna nueva y esto lo que nos produce muchas veces es como esa sensación de poca claridad, como que nos cuesta ver la luz al final del camino. Pero también hoy está ingresando el asteroide Vesta en el signo de Scorpio y esto nos va a ayudar a desarrollar nuestros dones y nuestros talentos, conectando con nuestra parte más profunda. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries, necesitas reconectarte con el sentimiento de entrega. ¿Cuánto me estoy brindando al otro? Porque muchas veces lo haces sin darte cuenta el de que das demasiado de ti. No es esto tampoco para que te limites, pero para la hora de brindarte, que lo puedas hacer paso a paso. Sé que eso te cuesta porque eres puro fuego y eres mucha manifestación, pero pon especial atención, trata de mantenerte en calma, disfrutar tiempos en silencio. Leo, este va a ser un periodo que cuando no sepas qué hacer o a dónde ir o te sientas apagado, la forma de reconectar y activar tus talentos y tus dones naturales va a ser creando y recreando lazos en el hogar, con tu familia. Eso es lo que te va a recargar de pila. Sagitario, es momento de dejar de buscar afuera aquello que está adentro. Todo eso que muchas veces uno quiere llenar con los espacios y con las cosas y con los objetos y con las emociones, tiene que ver en realidad con algo que ya está dentro tuyo. Entonces, todo lo que estás buscando sí vive en tu interior. Entonces, reconecta con cuáles son tus dones, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que más disfrutas, en dónde sientes que tienes tu máximo potencial. Ahí clávate, en eso pon tu energía para los signos de tierra. Tauro, estás cada día más conectado, más conectado contigo y también con el otro. Se viene una muy buena etapa donde no tienes que desaprovechar el compartirte con los seres que amas, el poder abrir tu corazón, expresar tus ideas de forma armónica. Te va a hacer sentir mucho más en confianza y esto te va a hacer que tengas una vibración mucho más amplia. Virgo, vas a estar mucho más comunicativo, vas a sentir que tienes un mensaje para dar a la humanidad. Entonces, todo lo que sea relacionado con escritos, con empezar a reprogramar o rediagramar, cómo tú quieres presentarte al mundo, cuál es el mensaje que quieres dar, está muy bien beneficiado. También tu mente va a estar como mucho más aguda e incisiva. Aprovecha para escribir todo lo que pase por ella, porque de ahí vas a lograr una muy buena estructura. Capricornio, sí tienes que hacer algún trabajo que sea completamente desinteresado. Dar servicio, lo que sea que tú elijas hacer, va a estar bien, pero comprometete, comprometete con una causa. Esto te va a dar como un nuevo sazón, un nuevo sabor a tu vida. Para los signos de aire, Géminis, este es un gran momento donde te sientes cada vez más conectado con tu trabajo y también con estos hábitos que has ido adquiriendo a lo largo del año, esos que han sido positivos. Si aún sientes que tienes que hacer reajustes, este es el momento, el momento indicado para hacerlo. Es importante que te fijes qué es lo que comes, qué es lo que haces en el día a día y sobre todo que tengas ese espacio de recreación en donde sientas que puedes sentirte libre y experimentar y gozar la vida como de verdad tú lo deseas. Libra, te van a estar llegando muy buenas ideas para empezar a generar nuevas ganancias. También te vas a sentir cada día más conectado contigo, con lo que tú quieres hacer. Y se va a empezar a alinear esa idea de profesión o de trabajo que está alineado con lo que amas hacer. Si puedes encontrar este lazo, te vas a sentir tan feliz, entonces no creas que no puedes hacerlo. Mientras creas que no puedes algo, no lo vas a lograr. Mejor visualiza qué es lo que quieres y cómo quieres estar. Acuario, no puedes dejar pasar esta gran etapa. Es un muy buen periodo a nivel profesional. Los demás te están viendo muy talentoso, con muchos dones. Y esto lo tienes que explotar, no solo porque los demás lo vean, sino también para ti. Empieza a rediagramar. Si aún no has estado con algún trabajo fijo y quieres empezar a hacer algo independiente, esta es una muy buena etapa para hacerlo. Para los signos de agua, cáncer, cada día te sientes más armonizado. Cada día puedes sentir que aquello por lo cual viniste a este plano de existencia se va a empezar a manifestar. Pídele ayuda a quien tú quieras, a los ángeles, a Dios, a la fuente, a que te manden las personas y las situaciones correctas, para que puedas desarrollar tu parte más creativa. Va a estar muy, muy interesante que puedas empezar a de verdad hacer esas cosas que te resuenan desde el interior. Señor, Scorpio, estás teniendo uno de los mejores tránsitos del año. No solamente porque ya está el Sol, Júpiter y Venus transitando tu signo, sino porque hoy está ingresando el asteroide Vesta. Y esto hace que conectes con tus dones naturales, con tus talentos, que puedas profundizar hacia adentro y despertar ese fuego interior que te hace sentir vivo, conectado, que tienes un motivo por el cual despertarte cada mañana y compartir con todas las personas que te rodean. Pisces, debes de reconectar con la fe y con ese sentimiento de completitud, de saber que viniste aquí por una razón y que esa razón se va a empezar a manifestar. Todo lo que sea relacionado con viajes, trabajos, estudios, es súper beneficioso en este momento. Esta es la etapa para hacerlo. Encuentra hoy un espacio para reconectarte en la naturaleza, para que puedas sentir que tu energía fluye y puedes descargar cualquier cosa que no quieras. Y ponte a hacer tu lista de intenciones, cuáles son las cosas que quieres que empiecen a crecer en tu vida, para que en dos días con la energía de la luna nueva puedas plantar esas semillas de luz y amor. Que tengas un hermoso día. Sat Nam. Sal el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.